Orbea Monegros, la marcha BTT más multitudinaria de España, 8.000 participantes, 100 kilómetros de pista en bastante buen estado. Si pudierais elegir la bicicleta perfecta para esa carrera, ¿cuál elegiríais? ¿Bicicleta de montaña de 29? ¿Bicicleta de gravel? ¿Suspensiones? ¿Qué tipo de ruedas? ¿Qué neumáticos? Esto es la que he elegido yo. Dentro la intro y os explico lo que lleva. Básicamente es la misma bicicleta que he utilizado para el ciclocross, la Conor WRC Eolian, de gravel, ciclocross. La estuve utilizando durante este invierno para correr las carreras de ciclocross de Aragón. ¡Ahí va! Aquí tenéis el vídeo con el unboxing, ¿vale? Son los mismos componentes, el mismo cuadro, las mismas bielas, mismo cambio, 11 velocidades, con un 10-42, plato de 38, ovalado. El potenciómetro aquí, que no funciona, este potenciómetro no va. Y el grupo GRX electrónico de i2 con un cambio trasero del XT de 11 velocidades. La verdad que la bicicleta va muy, muy, muy bien. ¡Ah! Y el manillar de carbono, todo integrado, de la marca PRO. Impresionante. Pero, sobre todo para los veamonegros, es muy importante la elección del neumático y de las ruedas. ¡Wow! Pero me las estás enseñando, me las estás enseñando para ponerme los dientes largos y que te las compre. ¡Efectivamente! O me las estás enseñando para decirme, mira, vamos a firmar un contrato de patrocinio por tres años y durante... No, patrocinio con condiciones. Si quedas primero, te las llevas. Pero es que no voy a quedar primero, ahí está el problema. He montado estas ruedas de Gravel de no solo ruedas. Perfil 45, todo de carbono. Interior de 25. Y bujes de T-Swiss 240. La verdad que es una rueda muy rígida y muy ligera. 1.360 gramos el juego de ruedas. Y, sobre todo, lo más importante, el tema del neumático. Era muy importante elegir el neumático porque en ruedas de Gravel tienes más posibilidades de pincharla. 700 por 40 o 42. Es más sencillo pinchar, más incómodo. Coge peor los baches. Y, sobre todo, la última bajada me daba miedo. Los que van en cabeza de carrera corren muchísimo en la última bajada. Por eso hace falta agarre. Entonces, este neumático son las Michelin Wheel Race Ultimate. 450 gramos por neumático. Que corre mucho, mucho y te da el agarre suficiente, por lo menos, para poder aguantar en el grupo de cabeza. Sí que da un poco de miedo que durante estos días va a dar lluvia. Entonces habrá charcos y barro. Y ya veis el paso de ruedas tan fino que tengo por aquí. Entonces, igual me toca parar y quitar barrico con el palo. Pues esta es la bicicleta que me he montado para competir en la Orbea Monegros. Espero que vaya bien y no haya problemas mecánicos. Ya que, con el físico, otra cosa no puedo hacer. Espero que nos vaya todo bien, que no llueva. Y que Dios reparta suerte porque, como reparta justicia, estamos jodidos. Antes de terminar, una observación y dos polémicas. La observación, ¿habéis visto? ¡Eh, qué pegatinas más guapas! A tono con las ruedas. En grasa, rotulación. Muy buen profesional. Ya me ha hecho dos juegos de ruedas. Y aquí la bicicleta y le queda niquelado. Te pone las pegatinas encima y queda como si fuera pintado. Polémica. La gravel. Muchos dicen que la gravel es una moda, que si no vale para nada, que sí que se corre lo mismo con la bicicleta de montaña. Tururú. Ahora iba en llano a unos 38 por hora más o menos con aire de culo. Para mantener 38 por hora, 40 por hora. Con la de montaña hace falta ir tirando de patas. Y sin embargo, con la gravel te acopla bien al manillar y vas como un tiro. Y la segunda polémica. La Monegros es una cicloturista. No es carrera. Para nada. Lo sé. ¿Vale? Pero el que gana a Monegros sale en la tele. El que gana a Monegros lo nombran en los periódicos. Y... Bueno, pues siempre mola, ¿verdad? Por eso, aunque voy a ir con todo el respeto del mundo y no me lo voy a tomar como si fuera una carrera, en el fondo es una carrera.